Euroconexión El Movimiento Europeo en España Tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos María Brú Purón Carlos María Brú es en este momento miembro del Comité de Honor del Movimiento Europeo de España Ha sido presidente de este mismo comité y además vicesecretario de la EFE Su larga trayectoria vital, política, nos lleva a distintos campos, distintos partidos a lo largo de su vida Perteneció a Democracia Social Cristiana, dirigida por Gil Robles También a Izquierda Democrática, dirigida por Ruiz Jiménez Y en este momento, creo que desde el año 70, pero ahora me corregirá Es miembro del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE Hablar con Carlos María Brú del Movimiento Europeo es tener un trozo de la historia viva de este movimiento sentado en esta mesa Por lo tanto, le damos la bienvenida y le volvemos a reiterar que es un honor contar con usted Bienvenido Buenos días, muchas gracias Señor Brú, hablamos del movimiento europeo y hablamos del papel de España Muchos piensan que esto es algo relativamente reciente, que vino casi de la mano de la democracia o poco antes Sin embargo, el movimiento europeo en España tiene ya una larga historia y un largo caminar y también bastantes dificultades ¿Podría usted ponernos en situación y comenzar con esta historia? Bueno, vamos a precisar Durante la dictadura no existía el movimiento europeo dentro de España Estaba en el exilio Lo que existía en España eran algunas organizaciones, asociaciones permitidas de tipo universitario Como el Centro Europeísta de la Universidad de Zaragoza El centro también de ese tipo funcionalista se llamaba la Universidad de Salamanca, regido por el profesor Tierno Y en Madrid se estableció una asociación que se llamaba Asociación Española de Cooperación Europea Cuyos objetivos, naturalmente, no podían ser, insisto, sino meramente informativos, culturales Enterarse de lo que era Europa, pero no establecer ninguna opción de tipo político porque eso estaba prohibido Efectivamente, en la ECE, lo cierto es que radicaba en lo que era entonces Avenida José Antonio, en el número 43 Felizmente, hoy en día, el movimiento europeo conserva la sede, hoy Gran Vía 43 Y allí mismo tuvimos unas reuniones en las cuales, poco después, esos europeístas meramente informativos o culturales Demostramos que éramos políticos Y allí estaban todos los partidos políticos clandestinos Estamos hablando, para situarnos en el tiempo, ¿de qué año o de qué año? En 1960, se funda, y lo funda además una organización muy próxima al régimen, católica, pero evolutiva Como fue la Asociación de Propagandistas, con un nombre don Francisco de Luis Los cuales ya intentaron ver lo que era Europa Y por el ministro Castilla, en aquel momento se permitió la constitución de esta Asociación Española de Cooperación Europea A ECE, en la que, insisto, poco después descabalgamos todos los partidos políticos Vamos a seguir en esta historia, pero aquí me gustaría hacer un paréntesis ¿Por qué pensaban miembros y personas muy destacadas, pero de distintos partidos políticos De distintas maneras de pensar, que Europa era la clave para la democracia, para la apertura, para la convivencia? Bueno, por parte de los que eran políticos y partidos políticos con responsabilidades oficiales En los países tanto, insisto, antiguo vencedores como vencidos Ellos habían sabido que precisamente esas dos guerras mundiales Del que Hausmann llamó el siglo XX corto Que empezó con una guerra mundial en 1914 Y puede decirse que terminó con otra guerra mundial Que terminó en el 45, aquella primera mitad Fueron todos conscientes de que esas guerras, como otras muchas luchas, como antecedentes Todas vinieron de la obcecación de que los estados representasen naciones Y que tenían que ser enemigos entre sí Y que llegaron a la conclusión de que toda esa triste y dura historia De contiendas, de guerras, de nacionalismos Habían de terminar Y que la única forma era conjugando esfuerzos Y haciendo entre todos algo que era una unión superior La unión de Europa Vamos a dar un pequeño salto en el tiempo Pequeño, porque nos vamos a ir Al cuarto congreso del movimiento europeo Que se celebró en Múnich Aquello que luego tuvo mucha trascendencia También dentro del régimen, el contubernio de Múnich Dentro del régimen franquista, me refiero Y que tuvo una gran importancia Para lo que iba a venir después Para la construcción de España Para la constitución Para la concordia Sí Dentro del AEC Estábamos los partidos políticos clandestinos Demócrata cristiano, socialistas Socialdemócratas, etc No el partido comunista El cual estaba también frente al régimen Pero que como todos sabemos Entonces no estaba conforme con la construcción europea Y por tanto estaba aislado en este tema Estos partidos políticos Así como algunas organizaciones europeístas Los monárquicos también Con Joaquín Satrustegui Nuestro admirado Joaquín Satrustegui Al frente Todos ellos estábamos conformes En que la única vía de democratización Para España Había de entenderse a través de dos elementos Primero, contactar con el exilio Con los vencidos Porque había que llegar a la reconciliación Segundo, que la democratización Solamente se podía y se debía hacer A través de Europa Porque Europa Lo que eran entonces las comunidades europeas Eran la fórmula Para que España se democratizase Sin otra nueva contienda O por lo menos sin graves lesiones Y por otra parte Es que el triunfo de la democracia en España Significaría el poder ingresar en Europa Que queríamos hacerlo Y señor Brou ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en Monich? Bueno, pues pasó Que nos entendimos Como es lógico Nos pusimos en contacto Los del interior Gil Robles, sobre todo José Frigo Carvajal Por el Partido Socialista, etcétera Con los del exilio Con ese Consejo Federal Español Del movimiento europeo Que radicaba en París Y que formaba parte Del movimiento europeo internacional Con Salvador de Madariaga al frente Y entonces nos pusimos en un contacto El cual fue constante Y llegamos a la conclusión De que habríamos de hacer algo Con claridad Y dando la cara Y por tanto Celebrar una reunión Sobre los requisitos Para que España pudiese entrar En las entonces comunidades europeas Mediante una sucesiva O una gradual democratización Y lo hicimos tan a la cara Que solicitamos Del Ministerio del Interior De entonces, en España El celebrar una reunión En España misma Concretamente En Palma de Mallorca Pero el entonces ministro Don Camilo Alonso Nos lo prohibió Y no pudimos celebrarla Al no poder celebrarla Entendimos que El único recurso Que cabía Suplementario Era celebrarlo Fuera de España Si damos un salto Desde el año 1962 Desde este Múnich Desde estos comienzos A lo largo de esta historia Hasta la muerte de Franco Y después Cuando nosotros ya Estamos haciendo un camino Para ser parte de esta Europa ¿Qué destacaría usted? Bueno, yo creo que España influye de dos formas Con su constitución Demuestra que Se pueden establecer Lo que podemos llamar Una economía social de mercado Con unos derechos No solamente De primera generación Es decir De las libertades propias De expresión Conciencia, etcétera Sino también Unos derechos De realización social Los cuales En el artículo 9 Ya se dice Es conforme Con la Constitución italiana Que hay que revocar Las dificultades Para que la gente Pueda realizarse Totalmente O sea Esa idea De una economía social De mercado Está recogida En la Constitución española Viene de la decisión Queinesiana En toda Europa De los 30 años Que ha hablado Soberanos Los 30 años triunfales Pero la verdad Es que En una Constitución Está por primera vez recogido Estamos hablando De la importancia De la Constitución Para los españoles Hemos dado este salto En el tiempo Cuando España ya ingresa Dentro de la Unión Europea Y a lo largo De todos estos años ¿Cuál ha sido El papel de España Y cuál es En este momento? Lo primero que fue Dificilísimo Fueron las negociaciones Porque ahí entran Los intereses materiales Y nuestro gran amigo Nuestro gran país democrático Y gran amigo País hermano Como es Francia Es la que más dificultades pone Hay que reconocerlo Con la presencia De Giscard de Sten La verdad es que En ese momento Los agricultores franceses Se dan cuenta De lo que significa La exportación española Lo que para ellos Es una competencia Ilícita O por lo menos dañosa Y entonces Lo pusieron muy difícil Y la historia De las negociaciones Que fueron largas Se puede decir Que yo tengo El tratado De la integración Es como un librote De 700 páginas Aquello fue Todos los detalles Lo que eran Los temas sensibles Que decían entonces Lo que eran Los flecos Lo que eran Los temas De la competencia Ilícita O ilícita Etcétera Lo que fueron De hecho La lucha Por parte De muchos agricultores franceses De los cuales Se cargaron Camiones españoles Etcétera Todo eso se resolvió Hay que reconocerlo siempre Mediante dos personas Una por Francia El ministro Dumas Y una por España El ministro Fernando Morán Y ellos Llegaron Un momento dado Cuando la situación Estaba muy difícil Llegaron a un acuerdo Y por fin En el año 85 En el mes De marzo En una reunión Que tuvieron ellos Inclusive En casa El propio ministro Dumas En una villa Junto a Burdeos Llegaron al acuerdo Final Y por fin En junio Se decide Y se firma El ingreso De España Y de Portugal Hoy Ante ese desafío De Gran Bretaña Con el Brexit Problemas de inmigración ¿Qué papel cree Que puede jugar España Después De que ha tenido Tantísimos avatares Para poder estar Tantísima lucha Para poder estar Ahora mismo ¿Cuál sería nuestro papel? Pues mire Hay un par de cuestiones En las cuales Si no estuviese España La Unión Europea No haría Su papel en el mundo Que le corresponde Por ejemplo Las relaciones Con Latinoamérica Los problemas Que ocurren En estos países De nuestros hermanos Hispanoamericanos Sin España No habría Política Auténtica Política Europea Respecto Al continente Sudamericano Centro Y Sudamericano El otro Es el Mediterráneo Sin España No habría Una auténtica Política Mediterránea España fue la Que incentivó Que se llegase A lo que es Muy poco todavía Que es un 0,7% Del presupuesto Europeo Para los países Del norte De África Etcétera Pero sobre todo Para el tema Tan sensible Y tan duro Para el mismo tiempo Tan humano Como se de la inmigración La inmigración Y España es la que En este momento Como quizá No más que Grecia Actualmente Y más que Chipre Y más que Malta Es el más sensible Recordemos Recordemos Por ejemplo Los 52.000 Que han entrado Hace muy poco Pues entonces España es la que puede Dar una pauta Para una política Reflexiva Ordenada La cual atienda A problemas Que tenemos Incluso en España En Europa Como es el envejecimiento De la población Como la necesidad De mantener Las pensiones Etcétera Para llegar A lo que yo No sé si audazmente Diría Llegar a un cierto Grado de mestizaje Para ello La labor de España Es verdaderamente Imprescindible Señor Carlos María Brú Ha sido Un verdadero honor Tener a alguien Que es historia viva De nuestro país Historia viva También De Europa Miembro Del comité De honor De este consejo Federal español Del movimiento europeo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias a ustedes Y éxito Euroconexión Un proyecto De la asociación De radios Universitarias De España Y el Parlamento Europeo Desde la Universidad Nacional De Educación a Distancia La UNED